Ok, en el nombre de Jesucristo a todos los demonios también que han entrado con referente promoviendo las comidas, promoviendo las comidas que fueron dedicadas a santos, por ejemplo este hombre y este demonio vivían en su pueblo en México y hacían fiesta para San Miguel, fiesta para Guadalupe, que son por los demonios, hacían comida, la cruz, todo eso que hacían ahí, dedicación, todo eso ahí, demonios que el hombre comió, comidas ahí, celebraron esas comidas, hay demonios y también los comerciantes dentro de los restaurantes como orientales que dedican a Buda, que dedican a un hindú, que dedican sus cosas, hay demonios, a todos ustedes los hablo en el nombre de Jesucristo, demonios, sobre todo el demonio que están ahí, a todos ustedes les hablo, como sé que hay varios demonios ahí, independientes y jefes que están ahí en esa área, que están emitidos por esas comidas, que tomaron comidas impuras, que no conocían a Cristo y no oró por las comidas, demonios que entraron por ahí, demonios le hablo usted en nombre de Jesucristo, demonios, escuchen bien, están todos ahí, escuchen bien demonios, demonios, este hombre le pidió perdón a Dios, la palabra y lo dice, ustedes estaban ahí porque el curso de comida comió ese pecado, participó de las ondas, de las obras inmundas, las cosas ahí dedicadas a los santos, comida dedicada a los santos, lo dice Éxodo, lo dice Éxodo 34 del 11 al 17, ustedes están por ese hecho, demonios, este hombre, ante conocer a Cristo, incluso siendo cristiano, no oró por las comidas esas, y participó, y usted entraron a eso, a este hombre, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, ustedes están por esa área, hay demonios ahí relacionados con esas comidas ahí, en nombre de Jesucristo responde así o no, hay demonios relacionados con esas actividades que acabo de mencionar, ahí en este hombre, por ejemplo demonios de las orientales, de vudú, esas cosas que están ahí, hay demonios relacionados con eso ahí, hay muchos demonios relacionados con esa área, ustedes hay demonios de esa área, que este hombre participó, todas esas cosas ahí, inocentemente, en lo que sea, pero participó, o qué demonios, ustedes están haciendo el trabajo que mandaron a hacer por el trabajo, por esas cosas, este hombre que participó y es pecado, o qué demonios por el trabajo que se acabó ahí, y a este hombre le pidió perdón a Dios por el pecado, ¿se acuerda que hace poquito el hombre renunció a todas esas cosas, y le pidió perdón a la señora en el nombre de Jesús, y este hombre fue perdonado, así que demonios, ya es hora y dice este hombre, recojan todo, no se caen en un solo demonio de este hombre, hay ni enfermedades, y tienen demonios colocados en las esposas, en los hijos, familiares, amigos, por ahí, todos esos demonios también los recogen ustedes, y sean todas las enfermedades enseguida, recojan todo y se van a este hombre para siempre, en el nombre de Jesús, fuera de demonios, fuera de ahí, todo eso ocúpenlo, todo fuera de este hombre, este hombre queda libre, fuera de demonios, todos, en el nombre de Jesús, todos, todos fuera, todos los demonios del lado de, que entraban por las dioses de Estarbás, de este hombre, de este hombre de Estarbás, fuera de este hombre, todos, todos saben que es hijo de Dios, también todos los demonios que entraban por los bufés orientales, también saben que es totalmente, todos los demonios que entraban por las comidas hindú, fuera de este hombre, totalmente en el nombre de Jesucristo, fuera totalmente, todo fuera de ahí, toda la comida que entró, en su pueblo, también con la comida que la dedicaron a sus santos allá, también se van a este hombre para siempre, en el nombre de Jesús, todo eso que perló, fuera todo de ahí, todo, no sé que nada en el tipo de Dios, nada, o sea que ni uno solo ahí, y en la toda comida que tome conmigo por ahí, también esa clase de comida por ahí, que todos se acuerden, orientar el vudú, esa cosa oriental, esa cosa dedicada a sus santos, hasta incluso comida catolicismo, que dedicaron a sus santos, hecha comida, también se dan el nombre de Jesús, ahí todo lo meto fuerte, me calibre, fuera de ahí, totalmente, el nombre de Jesús, el nombre que al ir totalmente libre de ahí, gracias a Jesús por el nombre del Señor, gracias al Señor, por todo tu pecado cometemos cosas, que no fallamos en la palabra Señor, eres libre hermano, tremendo eh, también quería decirte de la comida de Dios de los muertos, casi ofrenda de Dios de los muertos, también tú, bueno, muchas cosas, sí, en México, ofrenda de los muertos, y además ponía ofrenda por los muertos, y al otro día no la comíamos, también, oh, Dios mío, muchas cosas, cierro los ojos para ver, ok, todo el demonio hay relacionado con la, con la ofrenda de los muertos, ahí, nombre de Jesús responde, si no, todo el demonio hay relacionado con la comida, tú me acabas de mencionar, que como, la mamá, se han preparado comida, para el día los muertos, allá los muertos en México, todo el demonio, hay mucho escondido en este hombre, nombre de Jesús responde, si no, hay un demonio relacionado con esas actividades, ahí, comieron comidas impuras, comidas muy dedicadas a los muertos, ahí, y también participó, ahí, nombre de Jesús responde, si o no, de bueno, estás ahí demonio, por ese lado, te estás ahí, te estás, te vas, te vas, te vas, también este hombre para siempre, que nombre de Jesucristo, ahí, Jesús, vete a este hombre, tienes que irte, tienes que irte, fuera de este hombre, que nombre de Jesucristo, fuera, desocúpalo, vete de ahí, fuera, desocúpalo, desocúpalo, Rodrigo, abres los ojos, Rodrigo, di, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, confieso como pecado, confieso como pecado, dile a Tomás, dile a Tomás, dile a Jesús, comienzo como pecado, la ofrenda, es que mis padres, ponían a sus muertos, y que yo me comí, la comida, al otro día, nos comíamos, todos nos comíamos la comida, comienzo como pecado, te pido perdón, perdóname, gracias por perdonarme, y liberame, Señor. Ok, perfecto, cerros ahora, ok, demonio, demonio relacionado con la comida esa, demonio, ya acabaste de escuchar todo, o no, ya está, le estoy perdóname por el pecado, tú estás por ese pecado, o están por ese pecado, así que demonio, ofrenda de los muertos, preparamos la comida, los muertos, el tiempo dice tu hombre, el tiempo dice tu hombre, fuera este hijo de Dios, en el nombre de Jesús, fuera de él, de su copia, fuera, fuera rápido, fuera, fuera de este hombre, en el nombre de Jesús, nada se queda ahí, fuera, tienes que irte, tienes que irte, esto me le pido perdóname Dios, por ese pecado, esa comida, dedicación a los santos, a los muertos de eso, a los demonios, fuera de este hombre, en el nombre de Jesucristo, fuera de su copia, tienes que irte, fuera de ahí, en el nombre de Jesucristo, muerte fuera, muerte fuera, en el nombre de Jesús, fuera, muerte, muerte, tienes que irte, muerte, fuera de ahí, muerte fuerte, fuera de ahí, en el nombre de Jesús, entrarte por la dedicada, la dedicación a esas comidas, esa ofrenda, esa ofrenda, esa fuera puerta, ¿no? ¿ok? viste este hombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, fuera de ahí, para siempre, te vas todo tu demonio, en el nombre de Jesús, no dejes nada, en este hombre, no dejes ningún demonio, tristeza, ni pobreza, ni masturbación, nada, ni una enfermedad, ya todo, te vas a temor, te vas a temor, te vas a temor, te vas a temor, en el nombre de Jesús, te vas a temor, en el nombre de Jesús, la propiedad, la espalda, te vas a temor, a muerte, temor, te vas, en el nombre de Jesús, para siempre, me queda libre ahora, fuera, el hombre fue perdonado, para la comida que comió, fuera de esto, el nombre de Jesús, fuera, para siempre, para siempre, para siempre con todo el nombre de jesús de a transformar enseguida el nombre de jesús para este hombre fuera rápido el nombre de jesús rápido este hombre muy calibre ahora libre pide por la sangre de jesús libre fuera para siempre en el nombre de jesucristo el nombre de sus contestos comiten el nombre de eso lo destruyó y todo lo sacó el nombre de eso y fuera el nombre de jesucristo aunque abroso hermano tremendo a estas cosas ofrenda los muertos es uno tremendo la comida para el comida la comida comida oriental está en todas las cosas pasó estas cosas estamos celebrando tantas cosas tantas cosas que uno y está la palabra de dios este versículo aquí en esos 33 34 del 11 al 17 hermano es su hermano eso fan quiere conmigo yo también lo conocimiento con esa parte de guau esta parte aquí no ha quedado en cuenta yo lo que hice aquí por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de esos y comerás de sus sacrificios y comerás de sus sacrificios de esta razón pero no te hagas inclinar a ningún otro dios pues jehová cuyo nombre es celoso dios celoso es por tanto por consiguiente de esta manera que no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerá de esos sacrificios ahí está incluido más el restaurante y todas las cosas que dedican los santos que dedican a los orientales entonces ustedes tienen su muñeco al lado de sus tatuajes que dedican a él y está visto pues y me digan que no es que ahí está está listo hermano claro digo hace como 10 días yo fui a un restaurante y mientras esperábamos a la chino mientras esperamos el asunto la cola la comida veo hacia el lado yo al lado de la caja registradora acá es un como un buda no era un buda era un muñeco maluco horrible yo lo veo así tremendo claro todo el mundo que entra a comer ahí porque ellos le oran a ellos le oran a su muñeco que le vaya bien que bendique la comida que la comida le gusta a la gente que todo 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 y son colocando demonios a la gente uno entra y hermano ahí como uno no uno no bueno en este caso yo obré por la comida ahora por la comida el demonio no puede entrar la bendiga en nombre de jesús por eso lo hice yo ahí pero nuestro otro antes no lo hacíamos no te sientes ahora mucho mejor